Tuvimos en el Consejo Cantoral de Cuenca una sesión de casi cinco horas analizando la nueva proforma presupuestaria para el dos mil veintidós. Y si usted se fija, Jorge, en la nueva proforma presupuestaria para el dos mil veintidós, el tema se repite. No solamente que se repite, sino que se reduce. Es decir, sigue reduciéndose en vez de aumentar, en vez de hacerle caso a este clamor de Cuenca, sigue sigue reduciéndose el aporte del gobierno nacional al presupuesto general del Estado. Cuenca es un territorio que tributa cerca de ochocientos cincuenta millones de dólares y estos ochocientos cincuenta millones ya son un espejismo porque varias cosas que son del sur del Ecuador se facturan en Quito. Por ejemplo, las hidroeléctricas. Todas las hidroeléctricas, nosotros sabemos que la producción hidroeléctrica está en el sur del país, tienen su domicilio tributario en la capital, lo que significa que esa tributación o los ingresos de las petroleras aparecen como si estuvieran dándose en la ciudad de Quito, por poner un ejemplo. Entonces, si tenemos más de ochocientos cincuenta millones de dólares y recibimos cuarenta y tanto, significa en promedio por año cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y ocho, dependiendo del año, estamos recibiendo el cinco por ciento de lo que tributamos. Nosotros estamos hablando este año de un presupuesto de doscientos sesenta y cinco millones de dólares desde el GAD municipal, de cuentas de los cuales solo cuarenta vienen del gobierno central.